Hola, soy Dante Palma, estuve acá invitado en la Facultad Libre a dar uno de los cursos cada vez más sorprendentes, cada vez más multitudinarios para mí, bien recibido, con una gente muy participativa, con un gran grupo, con gente que interesa aprender, así que para mí es un gusto y estoy seguro que este proyecto va a seguir profundizándose y va a seguir generando hermosas sorpresas.